Esperanza presentan, el sorteo Loto. Feliz días amigos, soy Stephanie. Son las 11 y un minuto, llegó la promoción del año. Ya que por cada 50 lempiras que jugues, te apostemos. Estás participando en uno de cinco paquetes para ser parte del clásico Barcelona vs Madrid. Apostemos, vosotros decidís. Prepara tu boleto y conozcamos los números ganadores de la jugada millonaria de Pega 3. Conozcamos el primer número ganador. 18. Segundo número. 59. Tercer y último número ganador. 76. Los tres números ganadores de la jugada millonaria de Pega 3. 18, 59 y 76. Ahora llegó el momento de ganar 4 mil veces tu inversión con premiados. Te recuerdo que con premiados ganas 4 mil veces tu inversión. Conozcamos el primer número ganador. Primer dígito, 5. Segundo dígito, suerte. 7. Número ganador, 57. Seguidamente conocemos el segundo número ganador. Primer dígito, 1. Segundo dígito, 9. Número ganador, 19. Los números premiados de esta mañana, 57 y 19. Ahora llega el momento de ganar 60 veces tu inversión con la diaria. Te recuerdo que con la diaria puedes adquirir tus jugadas por 6, 7, 8 y 9 lempiras. Conozcamos el primer número ganador. Tres. Siguiente dígito, 5. Número ganador, 35. Con su símbolo de sueños, virgen. Números que lo relacionan, 91 y 53. En el cuadro del cuerpo lo ubicamos por el muslo derecho. Conoceremos el número ganador para más uno. Tres, número ganador para la diaria, 35. Con su símbolo de sueños, virgen para más uno, 35 más tres. Felicidades a todos los ganadores. Espero que los números ganadores de cada uno de nuestros juegos en esta hermosa mañana de miércoles 2 de enero del 2019 te hayan llenado de mucha alegría. Hasta luego. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.